Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire en esta tarde del martes 1 de marzo de 2022, bajo la dirección del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. ¿Quién les acompaña? Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Los números de contacto 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Hoy tenemos un tema hermosísimo, la Santísima Virgen María, Madre y Señora del Lugar. Y para este hermoso tema nos acompañan esta tarde los esposos Escalante. Ellos son miembros de nuestra querida comunidad de oración, Santa Isabel de la Trinidad. Con ellos vamos a platicar sobre el amoroso abrazo de la Madre Santísima, la Santísima Virgen María del Cielo. Y comenzamos con una primera pausa musical. Escúchala y súmate. 117 FM Natividad. La Trinidad, he ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Como les dije al inicio de nuestro programa, esta tarde están con nosotros los esposos Escalante Galanti, que son muy queridos en nuestra comunidad. Y su tema es hermosísimo, el tema de la Virgen María. El profesor Gerardo Escalante, que es profesor también de la Universidad Católica del Táchira, ha hecho una serie de enseñanzas para nuestro grupo y otras personas que le hemos hecho llegar las mismas. Y hoy han tenido la gentileza de estar acá para que todos ustedes disfruten de esta enseñanza sobre la Santísima Virgen María. Y de la mano de la madre vamos a ir en esta peregrinación. Así que con ustedes, el profesor Gerardo Escalante. Buenas tardes a la audiencia de Radio Natividad. Quiero compartir brevemente esta pequeña enseñanza y pido a Dios, a través de su Santo Espíritu, ilumine nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y oídos a la luz, para que veamos maravillas en su palabra. Y hoy queriendo continuar con estas prédicas, vamos a hablar sobre el canto de María. Este canto de María que hacemos todas las tardes y se encuentra en el contenido de las vísperas, es una oración de María y sería el primer canto que encontramos en el Nuevo Testamento. Después de la visita del ángel Gabriel, María hizo un viaje a una pequeña aldea en las montañas para visitar a su prima Santa Isabel. El ángel le había comunicado que ella también estaba encinta. Fue allí, en la casa de su prima, que María pronunció lo que se llama el Magnificat. En Lucas 1, encontramos la oración de María y nosotros debemos aprender que es nuestra misión también regocijarnos en Dios, creer por nuestra fe en lo que allí se dice y ser humildes y sencillos como es la protagonista de esta oración. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo entonces, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora, todas las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendentes por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Antes del encuentro de María y su prima Isabel, el ángel Gabriel se le había presentado a María y le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Fueron las palabras pronunciadas por el ángel Gabriel en su encuentro con María, la Madre de Dios. Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas nos dicen que al oír estas palabras, María quedó confusa y perturbada. Y no era para menos. María era apenas una adolescente. Ella estaba comprometida para casarse con José cuando recibe la noticia de que ella iba a ser la Madre del Mesías. Es difícil pensar que haya alguien en el mundo cristiano que no conozca la historia de esta mujer. Nosotros debemos ver su vida y sus actos como dignos de imitación. Y debemos aprender de María, su fe, su obediencia, su conocimiento de las Escrituras y su humildad. Y además el servicio y muchas otras cualidades más. La humildad es una justa evaluación de lo que es María y un entendimiento de lo que venía y es producto de la gracia de Dios. Este entendimiento aplaca la arrogancia y el orgullo y se enfoca en el verdadero protagonista de su vida que es Dios. María personificó a la mujer obediente, humilde y con fe, al decir que humildad es el perfecto sosiego del corazón. El no esperar nada, no asombrarse con lo que se me haga, no resentirme a lo que se me haga a mí. Es estar en reposo cuando nadie me elogia o cuando me culpan o desprecian. La fe, el conocimiento de Dios y sobre todo la humildad permitieron que María estuviera en pie hasta el fin y con sus ojos puestos en el Señor, tanto en los tiempos de asombro ante ángeles y sabios, como ante la cruel realidad de ver a su hijo inocente morir en una cruz. Ninguna de las cualidades María, completamente dignas de imitar, apunta a ella misma. Todo lo que hemos visto apunta a ese hijo que por gracia estuvo en su vientre. Ese hijo que sería el salvador de su propia vida y de la humanidad. Ese hijo que vivió en total obediencia al Padre y que es la personificación misma de la humildad. La vida de María y el ejemplo de su carácter nos llevan a exaltar el único digno de toda gloria. Así como María podemos proclamar, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. El canto es un reflejo del alma de María, es el mejor retrato de ella. Es la alegría que se manifiesta al recibir algo y lo recibe con el más extraordinario gozo. María se atreva a profetizar al decir que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Porque ha sido mirada por Dios y porque será recordada por los siglos de los siglos mientras exista la humanidad. El reino de Dios que su hijo trae no tiene nada que ver con el reino de este mundo. Por eso proclama la humillación de los soberbios y la derrota de los potentados, que no son hombres de Dios. Y para finalizar, he tomado parte de una homilidad de San Pablo II. El magnífico es Espejo del alma de María. Es ese poema en el que se logra la culminación, la espiritualidad de los pobres de Yahvé y el profetismo de la antigua alianza. Es el cántico que anuncia el nuevo evangelio de Cristo. Es el preludio del sermón de la montaña. Allí María se nos manifiesta vacía de sí misma y poniendo toda su confianza en la misericordia del Padre. En el magnífico se manifiesta como modelo para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son víctimas de la alienación. Como hoy se dice, sino que proclaman con ella que Dios ensalza a los humildes, y si es el caso, derriba a los potentados de sus tronos. San Isabel de la Trinidad nos escribe, Si conocieras el don de Dios, hay una criatura que conoció este don de Dios, una criatura que no perdió ni una partícula, una criatura que fue tan pura, tan luminosa, que parece ser la misma luz. Una criatura cuya vida fue tan sencilla, tan abstraída en Dios, que no se puede decir casi nada de ella. Es la Virgen fiel, la que guardaba todas las cosas en su corazón. Y esta es la pequeña semblanza que hemos hecho hoy de María. Y que la Virgen María y Santa Isabel de la Trinidad nos acompañen siempre. Gracias, profe. Vamos a meditar con una hermosa canción. Pongamos nuestros corazones abiertos a lo que es esta canción. Acógeme, oh Madre del Carmelo, Bajo tu hermoso manto protector, Madre de Dios, Continuamos, continuamos entonces con esta hermosa semblanza y luego vamos a tener la oportunidad de compartir las impresiones personales. Profe, somos todos oídos. Bueno, hoy hablando sobre la Virgen María, en el que ella es toda luz, toda gloria, todo gozo y también todo dolor. Y esto lo podemos ver reflejado nosotros en esa aparición que le hizo la Virgen a Santo Domingo de Guzmán y cuando le planteó el rezar el Santo Rosario. Y ahí vemos los misterios tanto de gozo, los misterios luminosos, los misterios de gloria y los misterios de dolor. Son la vida completa desde Jesús, desde que está aquí en la tierra hasta que fue en su gloria el cielo. Los misterios representan la vida de Jesús y en el cual María no es la protagonista, la protagonista es nuestro Señor. Así es. Bueno, Yoli, queremos escuchar tus impresiones al respecto de esta hermosa semblanza que nos presentó el profe. Todos acá sabemos que somos marianos, que amamos a la Virgen y que queremos que sea amada por todos. Entonces, queremos escuchar también tu opinión. Bueno, siempre he dicho que la Madre de Dios es un ser sublime, es lo máximo, es al ser al que todos debiéramos imitar para lograr los caminos de perfección, de santidad. Ella es el modelo a seguir. Ella es el arca de la alianza. En su vientre, concibió a ese hijo que la rescató de la muerte. ella actuó en el plan de la salvación de la humanidad y por eso viene llamada el arca de la nueva alianza. Eva, por su desobediencia, que fue la primera madre, nos hizo caer en el pecado, en la muerte, que trajo como consecuencia la muerte. María es la nueva Eva, es la nueva, es la madre de la vida, es la madre que nos rescató de ese abismo de la muerte, de las tinieblas. Ella es madre de luz, madre de serenidad, es la madre del amor propio, del amor santo que es su hijo y a su vez es su Dios. Algo hermosísimo que debiéramos todos pensar, reflexionar en la madre de Dios, que en su ser concibió ella a su hijo, pero era el hijo de Dios. Ella viene siendo la hija de Dios Padre, la esposa de Dios Espíritu Santo y la madre de Dios Hijo. Tres cosas que nos llenan a nosotros también de gozo y por eso debemos seguir e imitar su ejemplo, su servicio. Cuando le dijo el ángel a ella que su prima Isabel con una edad avanzada, el Señor también le dio la gracia de ser madre, ella no esperó, inmediatamente puso sus pies en camino, no se quedó estática, inmediatamente corrió a atender a su prima y por eso se dice también que es la primera profeta del Nuevo Testamento, la primera evangelizadora del Nuevo Testamento porque cuando ella llegó y saludó a Isabel, el niño saltó de gozo en su vientre, o sea que ya lo estaba tocando, el Espíritu Santo llegó allí y es que de qué otra manera podemos entender que si no podía ser de esa forma, si ella estuvo en su vientre, en su seno, al Hijo de Dios, lo tenía allí en ese momento y ese hijo fue el que cuando María saludó a su prima Isabel, hizo que el otro bebé en el vientre de Isabel brincara de gozo, era su primo Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el Señor y yo pienso que esta enseñanza de verdad nos enseña que debemos ser humildes como María, ella se puso pequeñita cuando dijo y aquí la esclava del Señor, también decimos que ella es la madre del silencio, ella no lo pregonó a todo el mundo con arrogancia, sino con humildad, con sencillez, asumió ese rol de madre, ese compromiso fuerte de ser la madre de Dios y que bella debe ser esa vida de la Virgen María, es una madre que todos debemos admirar, querer, venerar, por eso a veces me sorprende cuando algunos hermanitos separados no quieren hablar de ella o piensan que la idolatramos, no es eso, es que la tenemos como modelo, como modelo y es la madre de toda la humanidad, la madre de todos nosotros a quien debemos imitar, debemos ser humildes, sencillos, prestos a colaborar, ser, como dice la madre, solidaria, solidaria, ella fue y le prestó atención a su prima en su vejez y en aquel entonces la dificultad era terrible porque no había los medios de locomoción que los hay ahora, ella también empezando su embarazo porque ya había concebido al Hijo de Dios, se puso en marcha. así es, ese, bueno, el profe nos recordaba cómo se le aparece la Santísima Virgen María a Santo Domingo de Guzmán y le da el rosario que es el arma más poderosa que tenemos todos los católicos y también debemos recordar cómo la madre se le aparece a San Simón Stock allá en el Monte Carmelo y le da el santo escapulario, la madre nos deja dos armas poderosas para nosotros los católicos, el santo rosario y el santo escapulario. ¿Qué hijo no habla bellezas de su madre? ¿Qué hijo va a decir algo malo de su madre? Pues bien, nosotros los católicos, como dijo Yoli, amamos a la madre, no la adoramos, la amamos porque ella dijo sí, ella fue el arca de la nueva alianza, llevó nueve meses en su vientre al rey de reyes, al nuestro salvador, y por lo menos lo mínimo que podemos hacer nosotros es transmitir esta devoción a la Virgen María y aclarar entre todos cualquier duda que se pueda presentar, así sea con los hermanos esperados, que pues tristemente no reconocen a la madre, pero si leyesen las escrituras de verdad desde el primer, desde el Antiguo Testamento en Isaías, donde él ya nos vislumbra lo que es la Santísima Virgen María cuando nos anuncia verdad que de ella nacerá el rey de reyes, pues bien, esta tarde queremos que cada corazón se abra que lata con mucho amor a la Santísima a la Santísima Virgen María y que todos tenemos esa obligación con la Madre del Cielo, venerarla y explicar que ella es la Madre que nos lleva a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. En esta semblanza que nos presentó el profesor nos hablaba como cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María aparece completo la anunciación y como ella con el Magnificat le dice sí al Señor el Señor le dio plena libertad ella tuvo la plena libertad de decir sí o decir no piensen ustedes si la Madre hubiese dicho que no cuán distinta hubiese sido nuestra historia Profe, me encantó esa semblanza cuando la Virgen se le presenta el ángel y cuando ella humilde le reconoce que es la pequeñita del Señor Sí ese conocimiento que tenía María de los textos bíblicos pues le permitía dar esas respuestas tan acertadas hacia lo que a ella en ese momento le estaban planteando si vemos que muchas veces el en esas respuestas que dio María están recitados en los salmos en 1 Samuel 2 1 11 o en Isaías 29 19 20 y los salmos 136 17 23 146 1 9 entonces ese conocimiento que tuvo María sobre la palabra de Dios desde su inicio pues le permitió a ella dar ese tipo de respuesta así como también ese conocimiento hacia la palabra le permitía a ella también ser prestadora de ese servicio ser pronto ir pronto a donde la necesitaban y además ser esa persona que es un dechado de humildad por eso nosotros siempre debemos tener a nuestra madre como a María como nuestra madre como que siempre nos acompañará muchas veces cuando nosotros tenemos algún percance lo primero que decimos es madre mía o virgen santísima ayúdame entonces siempre nosotros la estaremos recordando claro es como el niño pequeño que en cualquier percance a quien acude a su madre y nosotros también somos sus hijos en cualquier percance a quien acudimos ante la madre que es la mediadora ante el hijo ella nos lleva de su mano al Dios hijo y allí pues ella nos sumerge en este misterio de la santísima trinidad podemos recordar también como todos los santos carmelitas han estado dirigidos por la madre del monte carmelo por eso pues cuando se habla de la madre en el carmelo se habla de la señora del lugar porque es en nuestros corazones el que ella conduce hacia su hijo no podemos olvidar el episodio de las bodas de canada de Galilea cuando ella nos da la máxima ley que todos debemos seguir para ser felices en esta vida ella nos dice hagan lo que él les diga y dejando esta frase vamos a reflexionar con una nota musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios continuamos hablando sobre nuestra querida madre la santísima virgen maría la señora del lugar y vamos a poner un punto especial sobre lo que fue la presentación del niño Jesús en el templo como la santísima madre aquí empieza o no es que empieza pero se vislumbra lo que le esperaba para su vida futura profe que nos puede comentar sobre la presentación del niño Jesús en el templo bueno la presentación de Jesús en el templo es una historia de obediencia un estudio de las bendiciones que sigue la entrega de amor a Dios en la vida de los fieles Dios exige y merece obediencia y se dice que a los ocho días circuncindaron al niño y le pusieron por nombre Jesús el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moxés llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito todo primer hijo varón que será consagrado al Señor fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones de palomo en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel el Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías a quien el Señor enviaría guiado por el Espíritu Santo Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo ahora Señor tu promesa está cumplida puedes dejar que tu siervo muera en paz porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos la luz que alumbrará las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María la madre de Jesús mira este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten él será una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto pero todo esto va a ser para ti como una espada que atravesará tu propia alma también estaba allí una profetisa llamada Ana hija de Penuel de la tribu de Hacer era ya muy anciana se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años hacía ya ochenta y cuatro que había quedado viuda nunca salía del templo sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor volvieron a Galilea a su propio pueblo de Nazaret y el niño crecía y se hacía más fuerte estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas Amén y ahí vemos como la Santísima Virgen María al presentar a su hijo pues empieza ya a reconocer el camino que debía recorrer ella es una el ejemplo de la mujer valerosa de la mujer que confía en el Evangelio y que cree absolutamente las promesas del Señor nosotros debemos tener este corazón abierto a tal punto que nos dejemos guiar por ella que seamos eso como los niños que simplemente le dan la mano a su mamá y van donde ella los lleve así debemos ser nosotros y ver como a pesar de estas noticias que recibió la Madre Santísima cuando Simeón le dijo que una espada atravesara tu corazón siguió adelante siguió adelante porque así debemos nosotros también seguir con las vicisitudes de la vida por ejemplo estas que estamos viviendo hoy en día con la pandemia que no termina con la zozobra de la guerra en Europa y con tantas otras situaciones que por la ambición del corazón se nos están presentando pero la Santísima Virgen María nos sigue diciendo hagan lo que Él les diga y con mayor razón debemos estar aferrados a la mano de ella a la mano de la Santísima Madre que nos dice Si es una realidad la única manera de nosotros conseguir paz en nuestro corazón es estar agarradito de las manos del Señor y eso lo conseguimos a través de María siempre debemos ir con ella ella es la mejor intercesora cuando uno reza el rosario siente una paz increíble muchas veces uno tiene problemas de cualquier tipo y lo primero que recurre es al rezo del Santo Rosario y si nos ponemos a meditar el rezo del Rosario que lindo es como dijo Gerardo es la vida obra pasión y gloria de nuestro Señor y ella estuvo presente en todas esas etapas de la vida de nuestro Señor ella tuvo que ser un ser especial para que Dios se fijara en ella como la madre de su hijo unigénito siempre he oído decir que la madre de Dios tenía unos ojos hermosos siempre abiertos en las imágenes la presentan con esos ojos abiertos atentos y era sobre todo la mirada de fe lo que ella transmitía sus brazos sus pies hermosos porque fueron los pies que salieron en carrera donde la desde su prima Isabel a ayudarla a prestarle el consuelo la ayuda que necesitaba sus manos también hermosas porque fueron las que le limpiaban las lágrimas al niño Jesús fueron las que peinaron sus cabellos o sea tuvo que ser un ser hermosísimo hermosísimo cuando Dios se fijó en ella y claro él la formó en el vientre de Santa Ana su madre y ella recibió una educación hermosa de sus padres ellos la consagraron al señor porque Ana también tuvo problemas de esterilidad al principio de infertilidad y entonces se vieron premiados con tener a la hija que iba a ser la madre del hijo de Dios que noticia tan hermosa o sea que cosa tan linda de verdad que sí y bueno lo menos que nosotros debemos hacer es tratar de imitarla de tratar de imitar a la Virgen Santísima en la humildad en la oración en el silencio en la sencillez o sea no ser arrogantes no ser avariciosos o sea yo pienso que de verdad la madre de Dios es lo máximo es la pureza es lo más sublime que digo yo después de Jesús la madre de Dios ¿sí? y por eso también ella fue exaltada ella fue asunta al cielo su cuerpo no sufrió corrección porque fue inmaculada desde su nacimiento y como ella lo manifestó que era la inmaculada entonces bueno yo lo considero como el modelo para todos los que queremos algún día estar ante la presencia del Señor seguir sus pasos imitar todas las virtudes de María que no son fáciles a veces de conseguir a veces nos cuesta hacer silencio a veces nos cuesta ser obediente o sea hay cosas que nos parecen pesadas pero se pueden hacer se pueden lograr y tener mucha humildad la humildad abre las puertas la Virgen fue muy valiente la Virgen María fue una mujer muy valiente cuando dijo ese sí en una época cuando las mujeres si salían embarazadas sin haber tenido o sea sin ser del esposo las apedreaban hasta la muerte pero ella no pensó en eso ella confiaba en Dios era una mujer de mucha fe y por eso fue obediente a la palabra de Dios no tuvo miedo a la ley del hombre entonces bueno yo lo que digo es digamos su ejemplo yo creo que no es nada difícil ser humilde solidario servicial generoso o sea tantas cualidades tantas virtudes que tuvo nuestra madre yo creo que son tantas que no no se alcanzan a enumerar y orar constantemente como lo hacía ella y meditar buscar en el corazón las cosas que nos pasen las cosas que nos duelan tampoco transmitirlas a otros para que eso no tampoco sino mantener todo en el silencio y buscar en el consuelo de la madre santísima y en el señor la solución a nuestros problemas la oración la oración es poderosa la oración es extraordinaria y ella nos enseñó que la oración es lo más importante es nuestra comunicación directa con su hijo amado y ella es nuestra mejor intercesora ante su hijo también y cuando recurrimos a ella sabemos que él ama a su hija a su madre y no le va a negar nada siempre y cuando sea para nuestro bien muchas veces pedimos cosas no se nos dan pero es porque no nos conviene entonces bueno la confianza que sea permanente en ellos dos en la Virgen Santísima y en nuestro señor que así sea siempre vamos a meditar con la canción Madre Señora del Lugar dar sus impresiones sus sí fue bastante corto el tiempo sí hubiéramos querido tener mucho más pero me siento complacido en poder transmitir en lo que hacer llegar lo que es la madre del señor y por eso siempre debemos decir proclama nuestra alma la grandeza del señor y se alegra nuestro espíritu en Dios nuestro salvador amén Yoli bueno yo pues sigo insistiendo en la necesidad de mantenernos unidos a la madre de Dios mediante el rezo del santo rosario por eso me encanta radio natividad porque cada vez que lo sintonizo están rezando el rosario y es algo que de verdad a mí me da mucha paz mucha serenidad me encanta oír el rosario y bueno a través del rosario pues podemos meditar la vida de Jesús y qué mejor que tener esa arma en nuestra mano que es un arma poderosa contra el maligno entonces bueno seguir en oración imitar a la virgen en todo lo que podamos y no dejar nunca de leer la palabra de Dios nutrirnos todos los días con la palabra de Dios amén así es recuerden que siempre están abiertas las puertas cada vez que ustedes puedan quieran serán siempre bienvenidos pues podemos discutir así varios temas que nos interesan y nos hacen crecer a los católicos como católicos activos como católicos de fe que el Señor pues nos utiliza de alguna u otra manera y es a través de estos medios que Él hace llegar su mensaje gracias por estar con nosotros y todos los que quieran estar en la comunidad Santa Isabel de la Trinidad ya empezamos a estar de manera presencial siguiendo las medidas de bioseguridad los jueves a las 5 en punto de la tarde nos reunimos en nuestra sede que queda en la calle 11 de Barrio Obrero entre las carreras 24 y 25 la casa número 54 raya 24 ahí está la sede donde la comunidad de Isabel tenemos ya 11 años reuniéndonos verdad dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos siga dando su fortaleza yo les pido a todos ustedes en este momento que cerremos los ojos y vamos a terminar el espacio con una oración a nuestra madre del monte carmelo cierren los ojos pidámosle a la madre que nos lleve de su mano que nunca nos soltemos de ella y que nos lleve a puertos seguros que no es fácil el camino pero que de su mano lo conseguiremos flor del carmelo viña florida esplendor del cielo virgen fecunda y singular oh madre tierna intacta de hombre a los carmelitas proteja tu nombre estrella del mar dulce madre señora del carmelo concede a tus siervos la alegría de la que gozas estrella del mar del paraíso puerta y llave madre condúcenos donde estás coronada de gloria aleluya amén amén nuestra invitación a la casa de encuentro y oración san juan de la cruz todos los domingos a las 11 en punto de la mañana se celebra la eucaristía en la casa de los frailes carmelitas descalzos están más arriba por la vía de la casa del padre pasando palmira y los teléfonos de contacto son 0276 516 8167 y como les dije antes nosotros la comunidad de oración santa isabel de la trinidad ya nos estamos reuniendo formalmente en forma presencial y seguimos utilizando los medios digitales para los que quieran contactarnos a través de la página facebook allí encontrarán la lección divina diaria por los frailes carmelitas de colombia y las vidas de los santos de carmelo que nos enseñan a vivir en los sectas señor bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora la santísima virgen maría de jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde y dios mediante será hasta la próxima semana bendecida tarde en esta tarde